Hola Barca Rota, feliz día del libro. Sé que vivimos unas circunstancias tan especiales que no me permiten disfrutar de vuestro pueblo maravilloso y de todos vosotros y de esa biblioteca con encanto y encantada que tenéis en vuestro pueblo. Pero como la tecnología me lo permite, voy a leeros un poema para celebrar el día del libro. Un poema que como todos están en los maravillosos libros que atesoran nuestras bibliotecas, sobre todo la vuestra. Voy a hacer un homenaje a nuestro amigo Manuel Pacheco porque creo que el poema que os voy a leer para estos días es especial. Oda a Sir Alexander Fleming En el altar de tu nombre voy a poner la rosa del crepúsculo, a dejar sobre tus manos luchadoras el arpa azul de la poesía, a decirte hombre, sencillamente hombre, en este mundo frío de oscuros criminales. Voy a cubrir el hielo de tu piel con manto de héroe, con humildad del héroe que se pasa la vida luchando contra el aire envenenado por el lento rocío. La humanidad espera el agua milagrosa de tu fuente, y tú fuiste sembrando primaveras contra árboles podados por negras guadañas. Lledras de Betún huían de tus manos, todos te pedían que detuvieras el espectro, la lepra de la fiebre y el ejército amarillo que apagaba la aurora de la sangre. Salvaste al soldado, a la madre y al niño, al mendigo, al obrero, al millonario, a todos los que estaban sumergidos en mares de violetas de baba invisible. Estás entre nosotros. Estarás para siempre en el recuerdo como un héroe de luz, sin banderas de trapo que se pudren, sin coronas de fríos jardines, sin conferencias de huecos papeles, sin que tu nombre sea un cuervo sobre el paisaje de la paz. Estarás en la mirada del niño, en la esperanza de las madres y en la vida gastada del anciano. Centinela del aire, estarás para siempre apuntando a la muerte. Con tu fusil de polvo milagroso.